Todo el tiempo mis ojos yo cerré Siempre le tuve miedo a la realidad ¿Cuál será la verdadera razón? No quiero rendirme por nada de este mundo Entonces, levántate Aquí ya no quiero estar Segurarte hoy de qué Mi espera se me hace lugar La batalla de mi gracia es fecha Todo es oscuro Hoy renunciaré a rendirme a todo Porque el mundo mi aliado es una razón a mi existencia Yo buscaré cada vez más allá del cielo Olvidemos aquellas noches de llanto Y caminemos hacia la luz Quiero proteger mi promesa Y que a ti llegué en forma de amor Qué gran error con mis ojos cerrar Por el gran miedo que tuve a la realidad ¿Cuál será la verdadera razón? No quiero rendirme, es lo que más detesto Entonces, levántate Hoy quiero que estés aquí Ahora es como ayer Entonces, levántate Ya no quiero estar Y que a ti llegué en forma de amor Aquel sentimiento bajista que llegó Y que a ti llegué en forma de amor Aquel sentimiento bajista que llegó Y me envolté en forma de amor Y me envolté una vez Muy pronto a mi destino Yo llegaré Ya no lo necesitaré Plotillo de negro Hoy renunciaré a rendirme a todo Porque el mundo mi aliado es una razón a mi existencia Yo buscaré cada vez más allá del cielo Hoy vivemos aquellas noches de llanto Y caminemos hacia la luz Quiero proteger mi promesa Y a ti te alcanzaré ¡Grítalo! ¡Gracias por ver el video!